Música Y bienvenidos al capítulo número 4 de Totally Spice, fiesta total Aquí tenéis a Valeria otra vez con nosotros, que la echabais de menos, eh Eso, vosotros decir que sí, aunque sea un no No, no, si te echaban de menos, eh Que ya me estaban diciendo cuando un Totally Spice, pues aquí la tenéis Pero es por el juego, no por mí Yo muchas veces me he planteado de que tenemos que hacernos un canal nosotros En plan de nosotros, en plan... ¿Dúo? Sí Pero el problema es que como Valeria, si tuviera más tiempo libre, sí que lo hubiera planteado Pero por esa razón, prefiero que lo hemos decidido así Pero si en un futuro nunca se sabe, oye Pero tendríamos que saber de qué, de hablar de temas o de hacer cosas Seguramente nos pedirían de juegos, de reacciones, de todo Algo conjuntado, o de retos Sería un poco de todo O de probar comidas, o de hacer algo, un juego Y un día quiero volver a hacer lo de probar comida Pero diferente Sí A ver, ya probamos unas que te la he Pues vamos al capítulo 4 Nos toca con esta persona Vale Hola, qué buena esta, mira, parezco así en plan... Ejecutiva Sí, 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 la vamos a poner un poquito así Para que luego digáis que siempre estamos enseñando, pues no Aquí que enseñe el que quiera Es verdad, ya estoy cansado de que... Yo también creo que mi canal se vea eso reflejado Que mucha gente me lo habéis dicho y gracias por ser tan objetivos Es verdad, es verdad Sí, claro Mientras sea para uno mismo y lo haga porque quiera, oye Hola Disculpad, pero últimamente tenemos algunos problemas técnicos Mmm... Pero podréis adesentaros un poco Tengo malas noticias para vosotras En los últimos días, uno de nuestros peores enemigos Ha vuelto a entrar en escena Se trata de Max Exterminus Y pensábamos que nos habíamos librado de él Parece decidido a atacarlos de nuevo Y para ello ha creado una serie de hombres insecto que tiene bajo control Media docena de extrañas criaturas Atacaron un laboratorio de biología avanzada Y dejaron su huella en el ADN de los cultivos Eso es más que suficiente para crear un auténtico ejército de hombres insecto Debe ser detenido Así que demostrad de lo que sois capaces Bueno, lo dejo en vuestras manos Buena suerte Ahora sí ¿Qué he hecho antes? Eh, cuidado, no podemos decir tacos Chicos, recordemos que estamos en modo censurable Bueno, pues chicos Vamos a darlo todo Y acabo de darle un masaje Mientras que Valeria estaba viendo la escena Necesito un más Que le dolía mucho la espalda Vamos a ver qué estrategia tiene este hombre Esperemos que sea fácil No te acuerdas, ¿no? De este no me acuerdo Pero del quinto sí ¿Qué le vamos a hacer? Vamos al revés, ¿no? Sí Bueno, estos simplemente son puntitos A lo mejor también sirven para desbloquear más trajes Al conseguir más puntos No lo sé Por suerte, este no pasa nada Si gira, no se va a curar al girarse ¿Qué minijuego nos toca? Va, vale Bueno, este es esquivar el láser Es dando saltos Con este Todo con el cuadrado, ¿no? Sí Un rayo congelante te bloquea el vaso Esquívalo hasta que se acabe la batería Vamos todos juntos, ¿no? Ahora Sí Dale tú Que eres tú la... Hay que darle antes ¿O cómo va? Ya lo verás Mira cómo lo hago yo Cuidado Así Cuidado que va a ir más rápido, ¿eh? Te ha congelado, ¿no? ¿Y ahora yo qué hago? Ah, ya estoy muerta Sí Bueno, para la próxima ya sabes Bueno, que consegues que él tiene práctica Yo no Que sepas que si te sirve de consuelo No he jugado desde siempre que vienes tú, ¿eh? O sea, que... ¿Cuándo fue el tercer capítulo? No sé ¡Uh! Mira la fecha Un mes O más Sí Bueno, al menos hemos conseguido una bomba de dos Peor que podía ser Qué desgracía que soy yo, ¿no? No, no, hombre, no Que hay muchos minijuegos que se te dan bien, ¿eh? A mí, por ejemplo, de memorizarse me da como mal Es como el ojete Te puedo decir ojete No Mejor, digamos, la cuevecilla ¿Eh? Vale, nos ha tocado minijuego El del hielo no nos había salido hasta ahora No Y al menos sabemos que él no pone bombas de X razones Pone una de una O sea, que está bien Esta sí que me hago que es de ir caminando Ah, sí Ahora para que nos den láser Ya sería para... Venga, concentración, ¿eh? Sí ¡Me ha dado! Me ha tenido que dar a mí ahora Joder Bueno, pues inténtalos esquivar Así conseguimos una bomba de dos ¿Algún día vamos a conseguir un minijuego que ganemos los dos? Porque veo que en este capítulo va a ser que no, ¿eh? Pues va a ser que no, 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 no Somos gente bastante agafada Cuidado, Valeria Cuidado, muévete Aquí la han puesto más largo, ¿eh? Antes no duraba tanto Mira, yo soy de frío y tú de calor Y tú superas al del frío y yo supero al del calor ¿Será porque tú realmente no puedes ser de invierno? Yo tengo que ser del invierno ¡Qué horror! No, no, yo con mi invierno, con mi frío y con mi nieve Yo también diría... Yo no me voy a decir lo mismo del calor Porque ahora ya no me gusta tanto el verano Claro, ¿lo ves? A mí se me gustó por las vacaciones Vamos a ver Bueno ¿Puntos, no? Al menos no caemos en nada extraño Es que a saber ¿Qué estrategia tiene este? Bien Ya puede haberse caído la de tres Si hubiéramos hecho bien Vale ¿Va a salir algo? Ah, de momento no Es que a veces el juego ya te avisa diciendo Eh, eh, eh Como diciendo Este tiene algo raro Algo va a hacer Bueno, minijuego Lo agradecemos mucho Porque los otros capítulos no era tan así, ¿eh? Para que cayéramos en un minijuego Nos costó la virgen A ver Según pone... Ah, vale Ay, no Ya sabes Sí que funciona y apretarlo Yo soy muy mala ¿Qué? ¿Era a tope y qué? A tope ¿Y a la vez ir pa'lante o solo apretar? No, no, solo con esto Pero yo no tengo energía hoy Tenemos que hacer lo mismo como esos tios que nos perseguían Pero esta vez con una aspiradora gigante Pues nada, ya me va a comer la aspiradora Venga, aprieta, aprieta sin parar Así, así, sí, sí De momento no fallas Muy bien, muy bien Me avisa Aguanta, aguanta Yo te aviso Más fuerte, 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 más fuerte Madre mía, con el dedo, te has quedado súper bien, ¿eh? He muerto Bien, bomba de tres, toma ya Ay, Dios mío Ya ha valido la pena el sacrificio Bien, mira, yo estoy viendo mi aviso Si miráis la cara de Valera en plan Botón, botón Soy adicta al botón Ay, no, en serio Es que si me ponía recta no tenía fuerza ya Me tengo que poner en plan así Te toca Uy, qué estrés de verdad De minijuego El problema es que estamos acostumbrados a decir algunos tacos y es completado Ay, yo toda mi vida Y encima cuando estamos en momentos así de cabreo, más todavía A ver si nos toca un shuriken Ay, sí Cada vez nos olvidamos de los artilugios que también podemos Bueno, bueno, pues mira Botos, botos Lo bueno es que si nos toca, si te toca ir allí, ya sabes, lo puedes esquivar ¿Cuál tengo que esquivar? Mira, tiene la bomba Ay, qué bien cometezado Toma ya, ¿eh? Insecto Oye, pues de momento bien, ¿eh? Todas las bombas que estamos haciendo se las ha tragado, aunque sean menos, pero bueno Qué artilugio me tocará, chicos Ah, pues la Gladys Creo que la Gladys hacía que nos directamente nos llevaba a las estrellas O sea, que si me toca una casilla que no quiero O estoy a punto de ir a la casilla del malo Puedo usar esta casilla Y te lleva al siguiente minijuego Al minijuego, sí Así ya sabéis para qué es la Gladys Bien, 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 bien Pon que no, porque ya, total Tienes las botas y de momento queremos ir ahí Como nos vuelve a tocar el de correr No, por Dios Ya no aguanto, ¿eh? Bueno, vale, vale Este es de las direcciones, ¿vale? Enfréntate al robot de la Whoop Y mejora tus técnicas de combate Ojo a su contra- ¿Pero esto qué es? Que tengo que darlo aquí ¿Te acuerdas lo de las que justo tienes que dar a la flecha antes de que llegue a lo rosa? A lo rojo O sea, cuando veas que haces esto Sí Justo cuando llega el rosa es que tienes que darle a la dirección No cuando justo te enseñe la flecha Recuerda Cuando yo llegue aquí, ¿vale? Pero a la dirección le tengo que dar antes o justo también al momento? No, cuando justo llegue a lo de los rosa Le tengo que dar a las dos cosas a la vez Sí, ahora cuando llegue ¡No! ¡Qué raro! Pero yo le doy las dos a la vez, ¿a cómo no es a la vez? Ah, no, no, es a la flecha, perdona ¿Eh? Es a la flecha solamente Ah, vale, chachochón Yo le estaba dando al cuadrado y a la flecha Mira, fíjate él Para que lo veas para que la próxima vez te toque Qué maravilla soy yo Ahí dándolo todo con mis pechamens A ver Pues ahora resulta que no lo va a hacer tampoco ¡Al carrer! ¿Qué coño está pasando? Ahora ¿Ves? Le doy justo cuando Llega a lo rosa, ¿ves? Justo a la punta Golpes a lo Jackie Chan, ¿no? Bueno, al menos Casi me mata por milésima Joder No se va a romper nunca Justo en el último que me faltaba Estamos indignados Bueno, aún tenemos una bomba que se puede tragar Que es la de tres Y si también cae en nuestra base también hace daño Sí Puedo usar la Gladys, ¿no? Así también lo compensamos por este minijuego que nos ha salido un poco mal Claro Yo le daba las dos cosas a la vez al cuadrado Pues ya sabes, solo a las flechas y cuando llega a la rosa A ver si nos toca otra vez Y lo hacemos mejor Yo mientras no me toque el del equilibrio Ah, este de las compras O sea, de los descuentos Tenemos que solo coger esto Los de colores Los de color así Solo me tengo que poner debajo, ¿no? Sí ¿Vale? Consigue vales de descuento Y no pagues ninguna factura más Ojalá fuera así Elige el lugar Acertado Vale Con esto, ¿no? Con el joystick Aquí sé que se puede mover Estos Ahí están Así como estás haciendo Muy bien, muy bien De momento vamos bien Cuidado que engañan mucho, tío No, es que vamos a lo mismo Bien, bien, bien En teoría sí que hemos aprobado Si pone esta música es que es bueno A ver, a ver Pero bueno, hemos conseguido una bomba al menos Y de dos Ay, bien Desbloqueado, bien Que queremos también trajes desbloqueados Para los próximos capítulos Yo me he puesto uno Que creo que no me había puesto hasta ahora No, no, ese no te lo has puesto Muy bien Por eso lo he puesto Porque como lo he visto Y como lo me suena Vamos, Sam, dalo todo Recuerda que tienes las botas, ¿eh? Si nunca se cayeras en una casilla mala Que nos tocará Que nos tocará Bueno, bueno, bueno Este es de las flechas Pero ya sabes que esto no se toca O sea, solo es de las flechas Solo es de las flechas Y cuando llegue Con esta, ¿no? Exacto Con los concursores Que no me sale el hombre Me da un toque el de correr Y me destrozo el dedo Exacto Darle al cuadrado Ahora Y al mismo Y ahora aquí sí que las flechas Esto de ir justo al momento Me pongo nerviosa Bueno, inténtalo, ¿vale? Venga, tú puedes Que es fácil en realidad, ¿eh? No digas que es fácil Bueno, es súper difícil Ya verás, que difícil Sí, es fácil Venga, venga Ay, muy bien Ya lo has pillado Ya está, ya está Es simplemente hacer eso Ay, cabrón Pero bueno Ya lo has pillado Sí, sí Venga, que lo puedes conseguir Es una venganza Contra este robot Que nos ha ganado antes Toma golpetazo ¿Pero por qué tarda tanto en morir? Algún día morirá Estás a punto Estás a punto Toma, muy bien Que se jota Somos el equipo De las nalgas firmes Eso Nadie nos puede destrozar Que se jota por si no Mira, me encanta este ángulo Mis pechames, pechames, pechames Mi movimiento sexy Es que parece que baila un poco aquí, ¿eh? A mí me gusta ese Sí, recordar que Valeria Le encantaría Haber sido boxeadora En un futuro Yo aprender Muay Thai Quiero Le encanta dar puñetazos Un día compraremos un Peluche de estos feos Que odiamos Y cada vez que queramos Descargar la rabia Y toma Pobrete Pero que no sea de un animal No, no Uno feo Aunque sea uno Que no sea de animales Ni nada No al maltrato animal, ¿eh? Recordarlo No al maltrato Ni animal menos Exacto A querer a los animales Adopción Y no comprar A ver que tiras Bueno, de momento bien Llevamos 20 minutos jugando, ¿eh? Pero luego esto se reducirá Sí, hombre, claro A ver que nos toca en este artículo Yo que tenía Botas, ¿no? No, tú tenías Sí No, yo Ah, pues sí ¿Y cuándo las has cogido? De verdad Ni siquiera yo me acuerdo Ni me he enterado Yo soy mejorada de la Gladys Si me toca otra vez botas Cogeré para Vale Para que me lleve a la A la estrella Venga Un 4 La de 3 Toma Uy Por los pelos, macho Por los pelos Se la traga, ¿eh? A que a mí sí que me sale el 4 Por fácil Bueno, uso las botas ¿Lo ves? ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué te he dicho? Ya me voy a tocar a mí por gafe Pues nada Adiós, muy buena A ver que nos toca Otras botitas Ah, pues le podemos quitar las bombas Pero él no tiene casi bombas puestas No, me lo reservo Sí ¿Solo tiene una de uno? Sí Para que se no escuche mejor, sí Mira Ah, no Va a aumentar su bomba Bueno, luego te la destrozo Pero es muy difícil que caigamos Ya que tenemos botas Tenemos lo del quitabombas ¡Bien! Me ahorro las botas Y encima voy al minijuego Minijoco Minichoco Que sin italianos, ¿no? Sí, bueno, el mini no sé si estará bien dicho Pero el yogo, digo yo ¿Este cuál es? El circo Disparan algo Ah, esquivar la pelota ¿Pero te va siguiendo o cae de arriba? Va, te va persiguiendo Simplemente esquivarla Ah Los payasos se han vuelto locos ¿Y vamos juntos o uno en uno? Vale, creo que vamos juntos aquí Esquiva su pelota teledirigida Poniéndote en el lugar adecuado Ya está Vale, ¿eh? Esto es fácil, Valeria Representa Es con el sticker, ¿no? Muévete, muévete No hagas que nos den esa pelota Por nada del mundo Me hace gracia el ruido de la pelota A ver, ¿por qué estás cerca de mí? Me hace la canción de la cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Cuidado Y cada vez va más rápida ¿Sí te has fijao? Sí ¡Ay! 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 ¡Toma, toma! Se ha explotado ahí Ojalá nos toque siempre así de fáciles Explota, explota, me explotó Boom Explota, explota mi corazón Lidl, Lidl, Lidl Hay un momento que parece que cuando dice Lidl, Lidl Lidl, Lidl Lidl, Lidl Lidl Compran el Lidl, Lidl Tenemos ya cuatro bombas nuestras, ¿eh? Cuatro Lidl, se traga la base Adiós Ojalá se muera Ya pronto Pero algo me dice que no va a ser fácil Cuando seguro que llegue al final nos va a decir Es que tiene ya algún truco Porque de momento ha sido el más fácil No, de momento no tiene nada especial, ¿no? ¿Te imaginas que lo que tienes es una sonda vida y vuelves a pensar otra vez cuando lo matas? No, calla, calla ¿Esto qué hacía? Con túnel, el rayo láser Creo que luego cuando cojamos lo del artículo nos lo dirá en la descripción Yo creo que mejor es atacar, ¿no? O sea, quitarle vida Cuando te toque, mira qué significa y a ver qué nos deja hacer con eso Creo que era un aumentador de bombas lo que tienes Ah, pero bueno, tenemos varias Aumentador, aumentador, ¿eh? Sí, pues digo, tenemos varias, entonces lo puedo usar, ¿no? ¿Se aumenta todas o no? No sé si aumentan todas O solo es una en concreto O hay que usarla cuando caes en la bomba No lo sé Vale, voy a poner que no Y otro juego Hoy estamos on fire, ¿eh? Estoy rezando porque no me salgan dos Bien, bueno Pero al menos son los que podemos Pero me estresa un poco el tener que darle injusto al momento Y por suerte empiezo yo, ¿así? No Que empiezas tú tan de golpe Que sé que te da rabia ser la primera Pechame, pechame Depende para qué haces, prefiero la primera y me lo saco de marina Ah, sí, también Yo también lo hago por eso Ya no los vas a joder otra vez Me ha recordado a un saga de Charlie Con las películas Sí, de verdad A las antiguas, ¿no? Sí, bueno, las originales, las micas que se han hecho Pero de pelis, no de las series Ahora van a hacer la nueva La nueva versión Ya sabéis, información cinematográfica y series Valeria La va a dirigir la Elizabeth Banks Y la protagonizará la de Crepúsculo Esta, la Kristen Stewart Con dos más Toma ya Ahora tú lo mismo Venga, querida Donde esté mi serie original Que se quite todo lo demás De los 70 No está nadie Espera, ¿qué era esto? No te han matado ni una vez, ¿no? De momento no Ahora tú también tienes que hacerlo, ¿eh? Sí, sí Muy bien Es que aprieto tan fuerte que me hago daño yo sola ¿Lo ves? Cuidado, cuidado Mientras no te gane Las tres, da igual Te da con ganas, ¿eh? Las pataditas Ragnar Robot ¿Por qué ha sido tan corto ese? Es que da la sensación Que no se va a destrozar nunca ¡Córete ya! Es verdad Bueno, mejor Qué buena forma de destruirlo Con una petada Eso sí, a mí siempre me tienen que matar una vez Bueno Por igual, ¿eh? No lo ha contado como menos Muy bien Hombre, que se cree Bien, tenemos un montón de bombas nuestras Es la primera vez que vemos tantas bombas nuestras Y no tanto de los enemigos Ahora cuando puedas Miramos que es ese Y si es el aumentador Aumentalas Porque tiene pinta de que Si nos la han dado eso Es porque algún día Se tendrá que tragarlas de cuatro Tiene todo la pinta Mira ahí encima Ah, bueno A ver, mira qué es Primero ¿Qué significa? Destruye las trampas Siguiente trampa de doble nivel Siguiente trampa de doble nivel ¿Qué aumentan las bombas? Siguiente trampa de doble nivel ¿Me voy ahí? ¿Lo usamos? Sí, porque si no voy a caer ahí Me va a quitar vida, ¿no? No, es que creo que sí Voy a intentarlo Pero creo que no va a servir de nada Vas a caer igual Ah, pues Entonces ¿Has usado el artículo ya? Sí ¿Y entonces para qué coño? ¿Hola? ¿Y qué ha hecho? Creo que no ha hecho nada Claro ¿Sabes lo que ha pasado? Que teníamos que haberlo hecho En la trampa Claro Ya decía yo Aguanta mucho Solo con una trampa de nivel 4 Le quitarás toda su vida Ahora tenemos que conseguir Que todas las bombas O alguna Tenga mínimo nivel 4 O sea, ahora no le va a hacer nada a ninguna Exacto Ya decía yo que era muy fácil esto Claro, entonces eso que tú has conseguido Se tiene que poner justo Si cayéramos Estando encima de la bomba Claro Y aún podíamos de 4 Yo pensaba que las ponía directamente A ver, voy a mirar De 1 Pues venga, va Así me quito las botas A ver si consigo eso Y así también Si tenemos los dos Uno de esos Pues sí o sí podemos hacer Una bomba de 4 Al menos tenemos 3 bombas de 3 Para poner una de 4 Y una de 2 Que puede ser al menos Esa la reservamos Para que no El problema es que Ahora cómo vamos a conseguir Ese Ese objeto Que necesitamos Para que hagamos la bomba de 4 Tendría que caer más Pero tú si caemos Si caemos encima de una bomba También sería de 4 También Se añade una Claro A ver si también tenemos suerte Por ejemplo, un 3 A ver 3 3, 3 Pero tienes botas, ¿no? No Caigo encima de ti Ah, claro Muy bien, perfecto Pues ponga Bien, bien, bien Ya tenemos una de 4 Al menos Bien Muy bien, Sammy Ahora que dé la vuelta Sí, sí Que pena esa de 2 Aunque lleguemos antes Claro La base en teoría También le tendría que hacer daño Si es la base, ¿no? O creo que la base Tampoco le hace daño No, porque dice Que solo puedes matarlo Con la de 4 Con nada más Es que te has fijado Que era muy fácil Todo el rato que ganábamos Y avanzábamos mucho Digo Mira lo bueno Que pasas otra vez No, no Porque vas a O sea Si te fijas Te botas Vale Es más que nada Para vaciar Porque imagínate Que también Cojo el objeto ese De la trampa Y me daría falta Bien Ahí está Ahora solo tengo que caer No voy a coger la de 2 Porque si no No me la pondrá La de 3 Sí Joder ¿Está tan rápido? Sammy, venga Ten cuidado De no caer En la trampa de 3 Bien Menos mal A ver si también te toca Lo del El secador Que sea un secador Please Es que hace gracia Porque cuando justo Queremos el objeto Para rematarlo No nos sale Y las botas Venga, venga Luego va a haber un momento Que queremos botas Y no saldrán Es como que lo hacen a posta A lo mejor caerá de 4 Ya, a ver si suerte Ay, sí, tío Ojalá Me vuelva a dar la vuelta Ahora sí que voy a quitar Aunque sean unas botas Porque estoy lleno Sí Sí, porque luego Al tocar la base Me llevaré a otra cosa Así que Venga ¿Ves? Por eso he dicho Me voy a quitarle este Y a ver si tengo otra suerte Y me llevo otro secador No, esto es para curarnos Nos haría también falta Muy bien Ya llevamos media hora Pero bueno Ya veré al jolio Seguir recortando Sí Pobrete Es que tendré que recortar Ay, sí, 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 sí Ay, toma, toma Eres genial, Valeria Es que lo ha dicho Y ha tenido que caer la de 4 Toma ya Y encima súper pronto, eh Y encima media hora Justo de un gameplay Muy bien Pues claro O sea Tú y yo lo hacemos todo clavao Sí, sí, sí Muy bien Bravo No ha sido tan difícil en realidad, eh Podría haber sido más complicado Hombre, podían hacerlo más jodido En plan de que Siempre la pasa Hoy honramos a nuestros mejores agentes Las Total Spice Bueno, chicos Deciros que Claro, como Este va a ser mi último vídeo del 2018 Ay, verdad Así que Simplemente decir que el 2018 ha sido genial Hemos subido Raw Danger ya Ya se ha subido todo entero Así que nada Yo y Valeria os deseamos Felices fiestas Y Feliz Año nuevo Año nuevo 2019 Espero que lo disfrutéis Que os den muchos regalos Que os portéis bien Y siempre esas nalgas estén dispuestas a todo A estar firmes Pues nada Yo que felices fiestas Que feliz fin de año Y que El que viene Sea al menos igual O mejor que el que pasamos Exactamente Yo por mi parte Con que sea igual Sí, sí Porque puestos a pedir Y que sea para bien Si puede ser Hombre, yo claro Quiero que sea mejor Porque total Para cómo ha ido este Sí Así que nada También recordemos Que esperemos que Cuando llegue enero 2019 No salga lo del artículo 13 Y podamos seguir subiendo vídeos Con libertad de expresión Y muchas más cosas Que ya sabemos Que ojalá no salga Esa norma Exacto ¿No? Que en libertad de expresión Pues para todo No para lo que interesa Perfecto Pues besitos de las nalgas Y nos vemos próximamente En 2019 Hasta el año que viene Uf 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 Año que viene ¿Cuánto tiempo? Puf Y a lo mejor pasó mañana No